Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de Minecraft Estamos en una partida de arena brown y estos weyes me están trabando Aquí miren, hay un losito, hola, ese losito De coca cola, o que onda, un soldado Y un rey, un rey de aquí De Minecraft obviamente, porque no creo Que rey, reina, eres reina gay No verdad, jaja, no es cierto Ok, pues ya empezamos aquí, esperemos que ese equipo Eh, pues creo que es mejor Que el que tengo, porque el que tengo solamente tiene Fireballs, y esas fireballs pues no bajan nada Eh, pero bueno, a darle Muéranse cabrones, así me gusta Ah, me echaron, eh, pero cuando me bajaron No, no, eh, eh, eh No, maldición, pero La barricada esta que sirve, para que sirve A ver, sirve para ponerla así O que onda, nada más para eso sirve Bien, le damos, eso, baje doble No, pero ya me bajaron demasiado chicos Ya me dejaron en cien Mil corazones, no me gusta cuando Tengo 900 corazones, porque me siento muy Muy débil, la verdad, eh Ahí está, muérete, muérete Muérete, ayúdame, ayúdame a matarlo Ayúdame a matarlo, vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle, eh, Justin, Justin Vámonos, bien Eh, no le bajé, si le bajé, no le bajé Si le bajé, no, vamos, vamos Wow, me van a matar, me van a matar, ayúdame Ah, help me, help me, help me Vamos, vamos, vamos equipo, vamos No, y aquí me viene a seguir Este güey, eh, seguramente A ver, ponemos esto por acá Y me bugueo Bien, nos quedamos aquí, nos quedamos acá Bien, ya, ya la quito Mi equipo, pues No sé cómo describirlo, eh No sé cómo describirlo Si noob Güey Tontos Porque vean la vida que le queda A mí me queda menos, pero por si Yo estoy luchando con todos Y Al momento no No, miren, ni me mató con una gallina Ay, cabrón Con un cerdo Doscientos sesenta de daño Bueno No mames, miren Me tocó el Justin El Justin ¿Qué onda Justin? ¿Por qué siempre el Justin en arena, bro? ¿Eh? Siempre hay el Justin El nombre de Justin O Los clásicos A ver, tú eres Justin A ver, a ver Eh, sí, Justin Nada más que con pelo negro El otro lo tiene café O castaño Rojo ¿Quién sabe? No, rojo lo tiene alguien grande ¿Tú te vas a mover? ¿O te vas a quedar aquí? Ah, sí, te vas a mover, güey Tranquilo, ya lo había Ya le había dicho No te muevas Ok, vamos, vamos, Chepo Tú puedes Vamos a ¿Por quién vamos? Ay, este me avienta Eh, no, no me avientó No me latió Bien, vamos a darle a este Ahí está, lo matamos Vamos a luchar contra este, güey Porque Pues no sé Me pareció muy lindo Ese detalle de la cabeza de bloque Muy lindo detalle Eh, yo contra dos Es uno versus uno No, dos versus Wow, y tres Vámonos Nos tenemos que curar Porque si no Ponemos ahí la de esta La ponemos Muy bien Eso, ya nos curamos Así era, así era la táctica Quedarse aquí curándose Vente esto, nena Vente Eh, tú te quedas allá Ya te bajé doscientos corazones Bien, aquí quién está Ah, tú estás No, pero Maldición ¿A qué de puto está ahí? No sé, pero Tengo que matar a ti Eh, bolita de nieve ¿Bolita de nieve? ¿En serio? Wow, pues vamos, vamos, vamos ¿Puedo con los dos? ¿Puedo con los dos? No, hasta tres me llegan Muérete cabrón Ya te quedan pocos corazones Pero tres me llegan chicos Nada, dos Ya, ahorita uno Bien, pero cuando me llega uno ¿Por qué corres? Eh, ¿por qué corres cuando me llegan uno? No sé, no tengo idea Pero corren Y seguramente me está llegando Un wey por la espalda Eh, vamos a aplicársela Ahí está Muy bien Este ya le queda pocos corazones Te quedan poquitos Poquitos, poquitos Eh, y te encierras Bien, le bajamos ahí Y subimos por acá Ahí está No, me está quitando corazones Me está quitando corazones Me está quitando corazones Te mato, te mato, te mato Te mato Ahí está, lo mato él Pero pues yo lo iba a matar Nada más que no tenía energía Vamos a quedarnos aquí A rellenarnos la vida Ay, se nos hizo chiquito Órale Ah, miren, miren La estoy poniendo Ya que ahora se pone esta cosa Oso, oso panda Hace rato creo que jugué contigo, ¿no? Ahora sí No, es que estos weyes No saben ni siquiera jugar, miren Vean, lo único que saben hacer Es correr Correr, correr, correr Y es lo único Vean A ver, a ver Bien, le di el daño 200 de daño Bien ¿Otra vez daño? ¿Quieres daño otra vez? Ay, no le di Esta vez sí no le di, eh Ya que creo que es el único Que le queda Ah, sí, es el único Del equipo que le queda Bien, ya lo mataron Un poquito más Bien 100 más 100 más 100 más Oh, la ca... Justin, no, tranquilo Justin Ah, ya lo mataron Jeje, ese mi Justin Bien Bien, tenemos aún Este, oro Hace el mismo de hace rato Sí, miren N, B, Tama Este wey Se ve pro Pero este no, miren Nada más porque tiene la cabeza De lápiz lazuli No será pro Pero Algunos son full cuerito Pero son buenos al jugar Eh, se buggeó Ahí está Bien Eh, de ellos Nada más tocaron dos buenos Que tienen 222 corazones Pero eso no tiene nada que ver Es muy barato Es comunómico y todo Lo que sí es caro Es lo que tengo, miren Es esta de... Cuesta 25.000 monedas Aquí en el jueguito Eh, se trata de un Como tipo Freeze Freezing Se llama freezing Algo así Vamos a tirar Ahí está Lo rompemos Bien Me di a los dos Y lo bueno es que baja A los lados No nada más baja No nada más baja uno Baja a los lados Miren Miren Ya vieron Ya le bajé Ya casi te mato nena A tu rayo no me hace nada Así que no Ni guárdatelo Para cuando juegues Este Megawaltz Ahí está, ahí está No, es que es el El Kid Hero Rain El Megawaltz Así es Así es Y este de la De la agüita No, pero Eh, miren Ese ya se metió ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? Ya lo mataron Ya lo mataron Bien, este güey se está metiendo Contra aquel güey Este güey se está metiendo Contra aquel güey Vente, 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 vente Vente, vente Yo te defiendo ahorita Ahí vienes Te mato, te mato, te mato Ok, nos vamos a poner esta cosa Eh, y nos quedamos aquí buggeados Entramos aquí ¿Dentro ahí? No, se salió Ah, yo pensé que había entrado ahí Le hacemos esto Bien, le bajamos 200 corazones Pero le regeneran 300 Pero no importa A ver Ah, maldición Siempre te buggeas Cuando te dan lentitud O esa cosa, inmovilidad O, no sé Miren, inmovilidad Algo así dice en la parte de arriba Ay, no te lo apliqué No te lo apliqué Y te veo todo lagueado Güey, te veo todo lagueado Ya que se te ha llegado Ahí está Bien, te ganan 100 y tantos corazones Ya nada Poquito, poquito Un piquetito, un piquetito Nada más No te va a doler Ahí está Te dije que no te iba a doler Nada más Agüita, agüita congelada O, ¿qué será? Agüita congelada Lo más seguro Bien, la vida ya Es lo de menos también Eh, ya mataron a todos Nada más queda uno Eh, ¿tú qué te pasa, zorrito? ¿Qué te pasa, güey? Sí te lo apliqué, güey No, aunque hayas corrido Con tu vaca La vaca La vaca Mu La vaca Mu La vaca No sé para qué la puso Si ni la utiliza Bien, lo vamos a inmovilizar ¿Qué inmovilizo? Ahí está, te inmovilizo Ay, te lo gano Te lo gané Bien Así se hace, chepín Así se hace Uy, ya se salió Qué perdedor eres, eh Los que se salen son perdedores Sí, sí puedes Ah, no, no Se salió Pero te moriste Bueno, chicos Espero que les haya gustado Esta pequeña partida de Elena Brown Ya saben, si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse a este canal Y nos vemos hasta la próxima Un saludo y un abrazo Que estén muy bien Bye